Se mentira la creación de un nuevo delfinario en la isla de Cozumel, este se haría en el Club Playa Mía. El director de desarrollo urbano dice que el ayuntamiento apenas se enteró la semana pasada por parte de Semarnat, ya que la empresa está realizando los trámites de impacto ambiental. El conocimiento que tuvimos no fue a través de la empresa, fue a través de la delegación de la Semarnat, puesto que los particulares ya presentaron evaluación su manifestación de impacto ambiental y de acuerdo a lo que marca la normatividad, Semarnat, antes de emitir el resolutivo, le solicita, en este caso al gobierno municipal, la opinión sobre el proyecto. Esa información se recibió en el municipio la semana pasada y ahorita estamos en el proceso de revisión de la misma, para poder emitir la opinión. El área de desarrollo urbano tendrá que analizar puntualmente este proyecto, que aunque no será dentro del mar, sino en una infraestructura especial en tierra firme, otras áreas involucradas en el ayuntamiento darán su punto de vista para que en su momento se dé o no el permiso de construcción. Mira, primero vamos a concluir con la revisión de la manifestación. Hay que ver que cumpla con lo que establece el programa de ordenamiento ecológico de la localidad, porque el predio donde se ubica está de alguna manera regido por lo que establece el POEL. En el caso de que la Semarnat les autorice o el resolutivo sea afirmativo y ellos presenten su solicitud de licencia de construcción, bueno, pues también evaluaremos su solicitud, pero si el resolutivo es favorable para ellos, bueno, pues nosotros también les emitiríamos su licencia. Déjame decirte que la opinión que emite el ayuntamiento no solo será por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, sino que también intervendrán otras direcciones evaluando lo que les corresponde a ellas del proyecto. Definitivamente la autorización de este posible delfinario tendrá que llevarse en análisis con gente especializada, ya que se tienen que descartar puntos negativos de posible contaminación y del económico, ya que existen dos delfinarios más en Cozumel. Sí, mira, ahí la zona o la evaluación se debe hacer con mucho cuidado, el predio se encuentra colindante con lo que es el parque marino, en sí el proyecto no contempla el área de los delfines sobre el mar, ellos están presentando un proyecto donde el área de albercas y estanques está sobre tierra firme, entonces ahí sí la cuestión de contaminación por sedimentos o por excremento de los delfines, pues pudiera de alguna manera disminuirse, no te puedo asegurar mitigarse porque no soy biólogo y no conozco de esos asuntos, pero eso será parte de la evaluación que haga la Semarnat, a ver qué impacto pudiera tener no solo la construcción, sino la operación del delfinario dentro del parque marino. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.